Sí, mi nombre es Silvia Gutiérrez de Pestañas. Señora Silvia, nos podría usted decir desde cuándo está esto, en qué consiste esa inconformidad que tiene como vecino. Pues esto ya tiene rato que está siempre, siempre ha estado pasando. Vienen y lo arreglan, pero pues después sigue el problema. Se lo vienen y lo vuelven a arreglar y el problema está siempre, así están las calles. Y lo triste que es, pues que parece que estuviéramos solos, no hay a dónde acudir y si uno acude de todas maneras. Pasa esto inadvertido para las personas competentes que se encargan para ver este problema. Señora, ¿hace cuánto tiempo surgió este problema? Porque vemos mucha agua. Esto ya tiene rato, yo creo que ya lleva 15, 15 días. Oh, fuerte olor. Sí, sí, fuerte el olor. ¿A veces sale más o así es como está siempre? No, a veces sale más, llega hasta, llega hasta allá, hasta con la otra calle Francisco y Madero. ¿Del mismo barrio? Sí, el mismo barrio, a veces ahí en las noches, por ejemplo, cuando sale más el agua y el olor es más fuerte. En el día tantito está en el sur, el olor es más fuerte. Y ya ves que aquí es el paso de los niños y mucha gente camina descalza, imagínense caminando entre el agua de suciedad. Pues yo no sé qué esperan las autoridades competentes para no arreglar. Porque pues no es algo que está pasando arriba del cerro. Sí, sí. No es algo que esté aislado, ni es algo que esté lejos de donde el ser humano no pueda ver. Es algo, es la calle principal esta. ¿Del barrio San Juanico? Del barrio San Juanico es la calle principal. Por eso es difícil de que las personas no hayan notado, ni una autoridad no se dé de cuenta de esta situación. ¿Y hay un comité acá? Pues que yo sepa, no. Pero como vecinos ya lo reportaron, ¿o no? Sí, como vecinos ya lo reportaron, pero pues no, nadie. Nadie viene. Sí, nadie. Me dijeron incluso que ya lo habían pasado en la radio, pero pues no, hasta ahorita no hemos visto ni un movimiento, ni alguien que se acerque a ver, arreglar esa situación. Siempre está, ¿eh? Siempre. Le digo, nada más lo quitan, tal vez medio que se corrige el problema y otra vez vuelve. Vuelve. O sea, lo parchan. Ajá, me imagino, supongo que nada más hacen ahí ciertos arreglitos y después el problema vuelve a surgir otra vez. Y no es agua de llave, pues lo triste es que es agua de suciedad. Agua de suciedad. A como está la situación ahorita con tantas enfermedades, aquí las personas suelen caminar descalza. Sí, sí, sí. Imagínense nada más. Eso de los niños. Los niños, sobre todo los niños. Son los moscas. Y ahorita que ya no hay ni medicamento en los hospitales, imagínense. La situación cada vez se pone más difícil. ¿Cuál sería su petición? Que dieran su vuelta y que dieran su rondín. Ahora sí, que vieran, ahora sí, qué barrio, qué barrio tiene problemas. Qué situación tiene cada barrio, dónde están los problemas, qué problemas tiene. Problemas de que, como en este caso, problemas de aguas negras tenemos ahorita. Y es un peligro latente, sobre todo para los niños y para las personas de la tercera edad. Muchas gracias, señora. Sí, señora. Gracias. 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 Gracias.